Ok, todo eso está bien. ¿Por dónde empezamos? Primero, y la pregunta es, ¿cómo descubren la música? O sea, ¿cómo la descubres tú? ¿Cómo te llega? ¿Cómo surge ese vínculo, ese romance? ¿Cómo te das cuenta de que va por ahí? Hay gente que dice, no, pues mi mamá era cantante o mi mamá oía mucha música en la casa, así. ¿Cómo fue tu historia en este caso? Pues eso. Primero, tu nombre completo. David Martínez Garza. Híjole. ¿De qué año eres David? Yo nací el 29 de diciembre del 70. Yo te puedo decir que toda mi infancia me estuvo vinculada a todo lo que pasaba en relación al radio. ¿Al qué? Todo lo que pasó en el radio, en la radio, en los 70. Yo estaba, yo creo que la palabra correcta es obsesionado. Yo estaba obsesionado con la música, me gustaba mucho la música. No sabía qué pedo con la música, o sea, yo escuchaba y sentía, me gustaba mucho el rock, me gustaba mucho el rock en inglés. Porque había muchas razones, una, yo soy el menor de cinco hermanos y mis hermanos tenían la cultura de, cada quien tenía ahí, se hace cuenta que sus grupos preferidos, ¿no? Pero había mucho Eagles, había mucho Kansas, este, por el lado de un hermano mío. Por el otro lado tenía otro hermano que le gustaba escuchar, este, Kiss o Rush, o infinidad, ¿no? Entonces, como que, como que en el transcurso de, del tiempo, le empecé a poner mucha atención. Primero me llamaba mucho la atención que era lo que escuchaba en el radio, me acuerdo perfectamente del radio en ese entonces. ¿Qué estaciones eran las vivencias? En ese entonces, la que para mí era la mejor estación en Monterrey era la 99. En el que era todavía ese previo a que entrara el locutor este, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar de este güey. Porque en ese entonces, la 99 no acostumbraba a meter locutores en español, no había locución en español, todo era en inglés. Los mismos locutores hablaron en inglés. Entonces, toda la cuestión, todo lo que oí, lo que fueron a mencionar, no eran cortes de alguien hablando en un micrófono específicamente, sino eran cuestiones ya grabadas. Y así era como funcionaba. Yo te estoy hablando de todavía antes de Energy Nightingale. O sea, era Estéreo 99. Así era como se conocía en ese entonces. Y estaba Estéreo 99, que era el que te pasaba todo el mainstream de Estados Unidos. Estéreo Classic era una estación de música clásica, pero no era rock. Estéreo 7 era, digamos que la competencia de Estéreo 99. Estéreo 99 era la más soft, o sea, como te podían poner de repente una rola así de mainstream de rock, claro, sin llegar a lo pesado, a lo duro. Ponían ahí rolas sobrecitas, como que era la onda más suave ahí, ¿no? Y claro, claro, y el Estéreo rock. ¿Todos eran Estéreo? No, eran Estéreo, porque era la novedad en ese entonces. Entonces la onda eran los Pioneer de reloj y los buenos ecualizadores ahí de Clarion y la Chine, y era traerlo todo a todo volumen. Yo crecí con eso, yo crecí con la cultura del rollo de escuchar la música, que en ese entonces, te estoy hablando de mediados de los 70, finales de los 70, había una cantidad de grupos impresionantes. Y había gente emergiendo por todos lados, las dos canciones que no puedo olvidar nunca de mi cabeza, güey, fueron Hotel California, el de Las Águilas, porque la pasaban hasta en la sopa aún, pero yo era feliz escuchándolos, güey. Y la otra era de Sir Duc, de este cabrón de, ¿cómo se llama? Ay, güey, se me fue el nombre del cantante este negrito, güey. ¿La canción se llamaba así? Sí, Sir Duc. Era de, ah, del güey que canta lo de I just come to say I love you, este, el ciego. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el nombre? Bueno, él, sí, sí, sí. Él es lo malo de Tomatuka Light, güey, ya se te puedes olvidar aquí todo el pinche pedo. Pero, ah, ahorita me voy a acordar, ¿no? Pero sí, ya es pianista. No son las canciones que ya doy cuenta que yo crecí con ese rollo setentero. ¿Por qué? Porque mi hermana me llevaba a clases de natación y cuando regresábamos de las clases de natación siempre íbamos escuchando eso arriba de un coronet, súper vica, güey, que mi jefe tenía, güey. A mí me encantaba ese pinche carro, todavía, güey, o sea, tengo así el recuerdo del carro bien cabrón. Y era Stevie Wonder, ¿no? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Y como no queriendo me fui envolviendo y envolviendo y envolviendo y envolviendo y envolviendo. Entonces, para mí, con la gente que yo me juntaba del barrio, mi rollo era siempre que yo tenía un radio chiquito y siempre me lo llevaba ahí para estar escuchando música con ellos. Y siempre me decían, oye, oye, ¿qué rol es ese, güey? Y yo siempre les decía, no, es que mira, es que esta rol es tal, no, o esta rol es cual. Porque a mí me gustaba tanto la música, güey, que me metía, güey, con los autores, cabrón. No te sabía tanto de quiénes eran los guitarristas o quiénes eran los bateristas, sino de quién era el que interpretaba la rola, ¿no? Toda mi infancia, güey, estuvo rodeada de música. Yo creo que tenía, ya viéndolo ya ahorita hacia atrás, de cierta manera, sí tenía un gusto por la música, pero no lo podía yo todavía definir como para ejecutar un instrumento. Yo le pegaba todo, güey. O sea, cuando tenía seis años yo le pedí un tambor a mi jefa, era un tambor que me compraron, güey, de lata, cabrón, o sea, de fierro, pues. Y yo tenía una, una, de repente me dan flachazos, güey. Yo escuchaba las canciones y yo decía, es que yo quiero tocar, cabrón. Y de repente me empezó a llamar mucho la atención la batería. A los ganchos de ropa, hay unos ganchos de ropa que tienen un palo precisamente sostenido para que no se arroguen los pantalones, sobre todo si son pantalones de traje, cabrón. Como mi jefe acostumbraba de vez en vez, ponerse los trajes. Yo le quebraba los, 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 los madres de la ropa, güey, para sacarle los palos. Y tocaba, güey, arriba de la cama, güey. Entonces, dependiendo de cómo le pegara de fuerte a la cama, sonaba grave o sonaba agudo, güey. Y así es como yo me iba alucinando ahí mis cosas. Y en una de esas, me di cuenta que un abanico que teníamos, que había sido propiedad de mi abuelo, un mini abaniquito chiquito, al quitarle la tapa y pegarle, sonaba como un platillo, según yo, güey. Ese fue mi primer platillo, güey. Que por cierto, güey, todavía existe, güey. Ese pinche abanico, güey, todavía no tiene mi carnalca en su casa, güey. Y no he ido yo a quitarlo. O sea, eso es una, para mí, güey, o sea, vale más ese pinche pedazo de, de, de abanico, güey, que todas las baterías que tengo en mi casa, güey. En mi casa no vale nada. No, eso, güey, porque ese es el que me dio pie. Entonces, yo lo que yo hacía era, yo ponía dos, tres pinche libros, ponía mi tapa de abanico, güey, y ahí me alucinaba, güey. Ahí lo estaba pegando, ahí lo estaba yo inventando. Y mi jefa, güey, siempre me estaba escuchando, güey. ¿Qué edad tenías, David? Más o menos, ¿cuatro, cinco años, un poquito más? ¿Cómo éxito? Yo tenía... Ah, qué buena pregunta, David. Yo creo que tendría, tendría como unos diez años, creo. No recuerdo muy bien, soy sincero. Yo creo que unos diez, nueve o diez. Pero todo era, o sea, centrado a eso, güey. Vaya, yo en mis adentros, yo decía, no, mi jefe jamás me va a comprar una pinche batería, güey. Aparte que en ese entonces, las baterías estaban en un precio... Era bien caro todo, ¿no? Era bien caro todo, cabrón. yo lo que hice, era que nos juntábamos una... con la misma raza con los amigos, y nos poníamos ahí a bromear, uno de ellos tenía una guitarra de caja, güey, toda maltrecha, cabrón. En una ocasión, güey, estoy hablando que yo tenía... yo tenía doce años, cabrón. Y me hizo un amigo, oye, vente a la casa, güey. Trae esta pinche, la tapa de platibre, chica, vamos a ser, güey, vamos a grabar, y vamos a echar mosca, y vamos a hacer rolas, pero, nada en serio, eran chavos, güey. El cassette existe, cabrón. Pero no tengo como reproducirlo, con lo que grabaron ahí esa vez. Hay varias partes que lo pasa todavía, güey. Pero, así, güey, no se suena, güey. Los roles así, bien estúpidos, ¿verdad? Pero, eran las primeras roles, güey. Era, el genesis, no? De tu carrera como baterista. Entonces, este, y no nomás quería yo tocar la batería, había otro cabrón que cantaba ahí, bueno, el disco que cantaba, que el güey Agüevo quería también, el güey ahí, tocarlo. Y luego, yo nunca toqué una batería en forma nunca me senté en una batería la primera vez que ya me senté en una batería debe de haber sido por ahí del 88 89 yo tenía 17 18 años y me acuerdo que habíamos ido a visitarnos a un cuate porque resultó que ese cuate lo había conocido un vecino mío porque como nosotros teníamos la visión de comprar discos íbamos mucho a la casa de un cuate ya en la del valle Toño Sandoval y ese cuate nos vendía discos a nosotros de acetato de acetato pero de cosas que no podíamos conseguir nosotros teníamos la visión por conseguir cosas nos empezó a gustar mucho el progresivo pero el progresivo ya no de génesis de crimson ya estábamos viéndonos al progresivo italiano progresivo francés allá empezábamos a descubrir muchas cosas todo esto sucedió porque en la escuela tuve compañeros míos con los que me empecé a ir a relacionar mucho con las cuestiones de la música uno de ellos fue este cabrón de ángel sánchez que ángel ahora tiene ahí sus ondas del antiguo automata mexicano es un cabrón que en su tiempo cuando estábamos en la prepa yo apenas estaba escuchando génesis así digamos cosas románticas y este güey estaba escuchando rock en oposición y este güey nos llevaba un año luz a todos y eran de la misma edad o un poquito más grande el ángel es es de mi misma edad un año mayor que yo pero prácticamente estábamos igual en la prepa no sé cómo conocí a ángel creo que yo conozco a ángel por otro amigo aparte y porque en la prepa yo acostumbraba mucho llevar una camiseta de de yes y un un amigo ahí en en la prepa que al ver la camiseta luego lo dijo ¿a qué o no te gusta yes? oye a ver y entre que jiji jaja empezamos a descubrir que teníamos muchos grupos ahí en común que nos gustaba mucho la música ¿por qué viene todo esto? porque el tiempo después esa raza con la que yo cotorreaba de música era raza con la que yo cotorreaba tocando es curioso como de hacer nada más pura apreciación musical con el paso del tiempo me fui dando cuenta que todos esos cuates que tenía en común en realidad eran músicos que ahí estaban dormidos y que posteriormente ya se metieron de lleno que posteriormente hicieron sus proyectos a lo mejor hubo gente que dijo no pues este pues yo me puse a tocar ahí tantito y no me clavemos pero hubo mucha raza que conocí que sí se clavaron el antiguo autómaco mexicano que es eso que viene siendo es un rollo electrónico que no es común que lo escuches aquí en Monterrey y que cuando lo escuches te vas a dar cuenta de que es lo que estamos hablando es difícil describirlo porque no es tan sencillo este güey pasó por un proceso de escuchar rock en oposición de escuchar grupos electrónicos que nos gustaban y ahora retoma esta música electrónica pero no la retoma con la intención de ponchis ponchis no 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 es algo más más de cabeza más cerebral para buscarlo lo que suena esta cabrón yo ángel aparte que es mi carnalazo así como Efraín también soy un amigo de muchos años y que aprecio mucho son cabrones que se metieron que investigaron que coleccionaron y vendieron sus discos y siguen haciendo música y van a Europa para ahí tenemos un amigo que habíamos conocido con Toño que también compraba discos que casualmente no lo encontramos por ahí el güey se llamaba Fernando Gámez le decíamos el máfero él vivía en el obispado en el área del obispado en alguna ocasión nos visitó acá al barrio digo porque lo común que teníamos era que comprábamos discos al mismo cabrón Toño entonces él nos dice yo tengo una batería en mi casa pero es hechiza se la compre hechiza alguien la hizo y la chingada pues se la compre así y cabrón no manches si güey ay cuando quieran ir a la casa le chingada ahí lo recibo escuchamos discos y cotoveamos pues en una vez fuimos llegamos a su casa y es la primera vez que yo vi una batería güey no cállate yo nunca me había sentado en una güey no sabía que onda fue la primera vez que te sentaste en una batería ya ya completa completa y en forma no pues me acuerdo que me senté esto ya fue en la prepa esto estábamos en la prepa el que no sabía que tocar no sabía que tocar según yo empecé a tocar purple haze no sé si era purple haze no me acuerdo lo único que me acuerdo es que Fernando este cuate creía una pincha sorrisota en la cara cabrón que pedo con este cabrón de la nada estaba tocando que le gustó lo que estabas haciendo me decía oye güey pues como que traes onda cabrón o sea no mames tú deberías de tocar es más tú te deberías de meter a una escuela de música porque yo estoy en una escuela de música chingale como si igual la uera está aquí a la vuelta de mi casa degollado de matamorra ay cabrón no güey pues es que yo no sé es que la música cuando yo estaba en la prepa tenía ilusiones de meterme a la escuela de música pero la misma raza del salón me decía que me iba a morir de hambre y yo me acuerdo del niño que en alguna ocasión mi papá me dijo no es que yo quiero que tú estudies medicina y te vayas allá al otro lado a jalar entonces yo estaba totalmente confundido cabrón porque yo salí de la prepa entré a facpia güey y por las horas del destino güey me dieron sistema abierto y a mí no me gustaba el sistema abierto porque porque yo estaba acostumbrado que me dijeran tal día vas a presentar a huevo cabrón no te vas a atender y en el sistema abierto no es así el sistema abierto tú presentas cuando tú quieras no funcionó me tuve que salir estaba totalmente en la luna no sabía que pedo yo quería estudiar en ese entonces informática administrativa no tenía nada que ver con lo que yo creía en la cabeza pero yo me dejé guiar por la raza los compañeros uno de mis hermanos me dijo no güey mira vamos a hacer esto yo tengo un amigo güey el vato es psicólogo güey un psicólogo no es porque estás loco es porque muchas veces necesitamos que alguien nos guíe que nos diga claro qué es lo que queremos pero no lo vemos ¿cómo ves? no, sí güey de acuerdo pues voy con este cuate y me dice no güey pues es que o sea tu rodillas la música ¿por qué no te metes? no güey pues es que el miedo por acaso no, te vale la madre tú métete ¿qué es lo peor que puede pasar? que no te guste pero lo intentaste güey pues si tú traes orientación si tú traes vocación para algo tienes que entender güey que no va a ser fácil pero lo que ayuda cuando tú estudias una carrera y tienes vocación vas a batallar pero vas a aguantar vara güey porque te gusta si tú te metes algo que no te gusta güey y todavía encima vas a tener que aguantar vara güey no vas a poder con otro nada porque la mente te va a traicionar total en una ocasión que salí de viaje con mi jefe era la excusa güey porque mi jefe quería saber qué pedo con mí tiempo después me di cuenta nunca me lo dijo pero yo sé que era por ese lado los papás siempre hasta que cuando uno es papá empieza a entender cómo es el pedo con los papás pero que tu papá quería qué me di cuenta que mi papá me dice oye vamos a ir al otro lado de la chinganito que me acompañe y luego a la mitad del camino oye qué pedo bien sordeado no lo dijo desde un principio que íbamos saliendo ya a la mitad del viaje me dijo oye qué qué onda güey qué pedo de qué qué te gusta cuál es tu onda cómo vende ya tenías unos 18 yo ya tenía en ese entonces tenía 16 años lo que pasa es que a mí me gustan mucho las músicas pero pues a mí me gustaría estudiar un instrumento pero yo sé que está cabrón qué te gustaría estudiar la verdad me gustaría estudiar batería oye pero ya hace un tiempo estuviste en guitarra sí un año antes había llevado había estudiado guitarra un poquito y qué onda no pues es que la verdad por guitarra sí me gusta pero la neta la neta lo mío lo mío yo siento que es la batería ¿qué te parece si hacemos esto? cuando regresemos a Monterrey buscas en el periódico buscamos una usada compramos una usada y empiezas ahí a a calarte a ver a ver si es cierto ¿no? no pues solo empecé a buscar el periódico y llegué a la casa de un cuate de ahí de la colonia de la libertad conocido como Ricky Pelota Ricky Pelota era el baterista que tocaba con los güeyes estos de ellos tocaban en la nube del ángelo creo que se llamaban los rockies él estaba un cuate vocalista le decían Rudy Rebel era un cuate así la onda así cincuentera de acá Copetón y la chingada de Luis Presley y pues este güey tenía ahí su banda ¿no? iba a vender la batería porque iba a comprar otra total la iba cotorreando con él y la chingada pues me vendió ahí la batería que tenía yo estaba feliz que era la primer batería que yo tenía yo no sabía de batería o sea ni madre yo lo que quería era una batería la batería que le compramos a este güey eran unos botes el bondo y los dos tonos al aire eran Ludwig eran tambores de acrílico pintado literal así literal la tarola era una tarola tama swingstar el ton de piso era un rototón de 18 era un frankenstein lo que le había comprado yo a este güey y me lo había vendido caro hasta eso pero a mi me valía madre porque dios es mi pinche primera batería yo hago con esto lo que quiera la batería la compré en agosto agosto 10 agosto 11 por ahí fue en el 89 yo en esos hechos ya había empezado a trabajar en un McDonald's cabrón de Gonzalitos casualmente también tenía yo un hermano que también trabajaba también ahí y como mi hermano ya estaba en el rollo ya de gerente uno de los que andaban ahí de gerente me dijo oye güey que tú tienes una batería en tu casa si y te gusta el rollo oye güey oye güey lo que pasa es que tengo una banda y vamos a tocar abajo del palacio municipal en diciembre era un 2 de diciembre pero no tenemos baterista y me dijo tu carnal que tú tenías una batería ahí que te buscara a ti como ven pero fíjate que rollo son o que que te buscara que te buscara que te buscara no güey pues ya sabes una de Led Zeppelin una de Tengas After una de un cabrón que te buscara de con este güey no pues por le va está bien ese fue el primer grupo que tuve el primer grupo que tuve se llamaba Sax S A X quien te invitó el nombre de la persona como se llamaba él se llamaba Ángel Martínez le decíamos la raza le decíamos el Flanis Ángel de ahí de la de la libertad ahorita el güey vive allá en los Estados Unidos estuvo un tiempo viviendo en Hueslaco y luego creo que se fue estoy seguro si todavía está en Hueslaco en San Antonio por allá por aquellos lados que era Colonia Libertad de Colonia Libertad entonces empezamos a mover la batería nos juntábamos en la casa de un amigo que habíamos conocido de la raza de Ángel de ahí de la libertad y en un segundo piso de su casa dejábamos la batería y ahí nos poníamos a ensayar y en diciembre yo había comprado la batería en agosto y en diciembre 2 fue mi primer concierto que casualmente la reseña de ese concierto en el norte la hizo el cabrón este de Jardial Padilla pero Jardial no creo que se acuerde creo que no se le ha platicado no saben entonces en la nota nos pone una fotografía de nosotros porque eran varios bandas que iban a tocar y nada más a nosotros los puso en el periódico y puso ahí la reseña que tal grupo que tal y luego mencionó el grupo sax y en la nota que todavía lo guardo ahí dice estos cuentes andaban un poco desafinadones pero prendieron a la raza porque pues le echaron ganas y en realidad es que la raza se prendió porque independientemente de que las rolas estaban o no estaban según digo que puede decir uno uno piensa que trae la rola al 100 pero bueno el detalle es que a la mitad de una de las canciones estábamos tocando la rola de Paranoico y yo estaba tan prendido que empecé a tocar un solo a la mitad de la rola cuando empiezo a tocarle solo Homero Homero que era el que estaba tocando la guitarra Juanito que era el que estaba tocando el bajo y Ángel que era el que estaba cantando se voltean a ver entre ellos y dicen que pedo a ver este wey porque no estaba dentro de él o sea yo me valió madre que chingan a su madre yo me aprendí Aguete Martínez 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 Aguete Martínez Adelante para Martínez 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 Tocaron varias bandas, la banda que yo me acuerdo, uno se llamaba Family, el otro era un cabrón que tocaba el bajo que se llamaba Chito, ya ni me acuerdo que... ¿Los Fusker no tocaron? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Cuáles eran los nombres con apellidos si te acuerdas de estos músicos de sax? De sax era Homero Pruneda en la guitarra, Juanito Tamés en el bajo. ¿No hay que ver con Simón o con Fli? No, no, no. Otros son esos. Homero Pruneda todavía sigue tocando, él se enfocó más por el rollo del grupo de eventos, se enfocó más por ese lado. Juanito, Juanito si de plano colgó la guitarra, se metió a la abogacía de lleno, este... y ahorita tiene un puesto muy fuerte ahorita aquí en gobierno. Las últimas veces que yo lo había visto, ya había pasado de... ¿cómo se llama? Pasó de juez a magistrado y luego de magistrado creo que ya tiene un puesto más alto. Son cabrones que quiero un chingo, porque compartimos mucho, entre que rock'n'roll y cerveza. Pero dentro de todo era raza muy sana. O sea, raza sana en el sentido de que... pues nada más lo único que era era la cerveza, nada más. Era raza que se metía a madres. Nosotros estábamos totalmente nosotros ajenos a eso. Nosotros éramos bebedores. Era que nos juntábamos un fin de semana y yo me podía llegar casi casi a tomar un campón yo solo. Cosas que ya ahorita no me tomo ni siquiera ni un décimo de esos. Pero con ellos, así era. O sea, así era la raza. ¿Cuánto duró Sax en la época? Sax en forma duró, realmente no duró mucho. Porque... Sax era la excusa para hacer el evento. Para tocar en el evento. Y luego... Pues ya empezaron la idea de que no, es que yo no puedo, que yo si puedo. Ángel ya no siguió con nosotros. Nosotros a los años siguientes. Pues yo frecuentaba ahí a Edgar y a Juan. Y volvimos a retomar otra vez a volver a hacer una banda. Pero ya no ya con el nombre de Zac. Ya tenía otro nombre. Y la onda era... Nosotros decíamos... Pues vamos a tocar a los bares ya. En ese entonces... Estoy hablando por ahí del 91... 92, 93... Había en Guadalupe uno que le... El mentado OK. Que era la sucursal del OK que estaba en la calzada. Pero lo habían abierto ahí en Guadalupe y era la novedad. ¿No? Entonces alguien había llegado ahí... Diciéndonos... Oye wey, pues es que hay oportunidad ahí de tocar. En ese entonces ya teníamos otro vocalista que se llamaba Alberto Sierra. Alberto Sierra actualmente ahorita toca con el grupo de Zona Roja. Ahí están ellos. Todo el tiempo en el... ¿Cómo se llama? El que está por... Villagrán Itapia. Covers. Ajá. El... ¿Pero cómo se llama ahí? Se me fue el... El nombre del lugar ese. Es el grupo base de ahí. Y es la misma raza que estuvo con Azul Frío. O sea... Ya tiene ya... Experiencia. Azul Frío. Otro grupo de covers. O sea... Fue ahí un movimiento ahí de... De... Integrantes que de repente coincidimos y volvimos otra vez a armar. Estábamos otra vez Juan. Otra vez Homero. Integramos a Alberto. Y así es como formamos a la banda. Puros covers. Nada más. Después de esa banda de covers, la desintegramos. A mí me empezaron a hablar unos chavos que vivían ahí por el barrio. Esta banda de covers se retomo en qué año? La segunda parte del sax. Sería por ahí del 92, 93 más o menos. ¿Y qué nombre le pusieron? Se llamaba El Vuelo de Sabina. 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 El Vuelo de Sabina el músico o... El Vuelo de Sabina era de María Sabina, ¿no? Nosotros estábamos en el rollo de... Ah, ok. Ah, ya. De la... De Santa Valle ni salía ni Santa Sabina, ¿no? Ya. No existía Santa Sabina. Ok. ¿Y te habla una raza del barrio después? Para hacer otra banda, otro proyecto. Gente del mismo barrio donde yo vivía. Pasaban por ahí por mi casa. Y oían los... Y oían todas las madres que traían, ¿no? Y me dijo, oye, güey, es que... Era un amigo de la secundaria que vivía a unos cuadros de mi casa. Dice, oye, es que yo también tengo una banda, güey. Sí. Y el baterista pues a veces va y a veces no va. A ver cuándo va, güey. Para pegarlo, güey. Y yo está bueno. Pero... Pues que tocan, ¿no? Qué pedo. No, no. A nosotros nos gusta un chingo el trigo, güey. Ah, cabrón. Y luego... Pues eso es lo que tocamos. Pura rola del trigo. No, pues chido, güey. Pues como ya no había nada con... Con esta raza. Tocamos un rato. Pero luego... No, pues que no puedo, que sí puedo. Ya me canse de valorar, güey. Deshicimos... Lo que era el vuelo de Sabina y... Y me integre otra banda. Que en ese entonces se llamaba Sintética. Estos cuates nada más tocaban... Puros covers del tri. Era la onda, era el tri. El tri, el tri, el tri. ¿En qué año? Sigue siendo 92. No, no. Tengo recuerdos y tengo... Por ahí... Recortes... De... De que... De tocadas en el barrio antiguo... En un lugar que se llamaba La Barranca. La Barranca fue... Antes del esquizo. Estoy hablando... En ese caso fue... En el 89. 89. 89, sí. Pero en forma yo no estaba con ellos. O sea... Pero en el mismo lugar. O sea... Donde... Donde... Posteriormente fue el esquizo. En el mismo lugar. Así es. Entonces... Yo nada más iba de cuenta como paro. Oye... Pues ve... Y ya no es un paro. Y ya no es un paro. Y el paro. Y después era de que... No, pues ya no es un paro. Ahora... Como ya no tienes la banda. Pues ya quédate. Después de ahí... Me dediqué al rollo de las clases. Daba clases de batería y de percusión. Me clavé mucho en lo del rollo de las clases. Incluso hasta me metí a hacer ejercicio. En el sentido de... Entré con un equipo de atletismo. Que entrenaba atrás de la... Del hospital civil. Y dejé un poco la música en la cuestión de los grupos. Me enfoque más a... A entrenar y a mis clases. En el 96... Me habla mi amigo Fernando. Que fue el dueño de la... Primer batería donde yo toqué. Me dice... Oye David, lo que pasa es que... Yo soy de Morelia. Como yo soy de Morelia. Me quiero regresar a Morelia. Y como me quiero regresar... Tengo muchos... Tengo hables aquí de clase. Y tengo un grupo. Pues voy a dejar el grupo. Y voy a dejar las clases. Entonces las quiero dejar a la... A cualquier güey. Pues les quiero dejar aquí. Pues le digo... No. Pues... Muchas gracias güey. Pues tú dime güey. Que... 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 Que te puedo ayudar. O... No. Mira. Pues las clases son aquí y acá. O... Tal escuela. Tal maestro. Tal esto. Tal otro. Y hay un grupo. Con el que estoy tocando. Pero estamos tocando progresivo. Ah cabrón. Y que estás tocando güey. Una rola de Genesis. Una rola de... King King. Una rola ahí de... Ahí estamos sacando rolas Y también en parte son rolas originales ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Códice Es un cuate que viene de Los Ángeles Un cabrón chilango que se fue a Los Ángeles a jalar y luego se vino para acá Y le trae ahí sus hondas, está medio loco el vato Se llama Marco Corona Está bueno ¿Dónde nos vemos? ¿Cómo le hacemos? Vamos a tocar en la Facultad de Artes Visuales Ve ahí el concierto Y ahí hablas con él Ya estando ahí Terminaron el concierto Me acerque ahí con ellos Con Fernando Oye Marco como estas? Mucho gusto Pues yo soy David Y ya me platico Fernández Oye si hay que juntarlos para cotorrear Para ver que pedo ¿No está bueno? Después hablamos por teléfono Oye sabes que Capaz que La raza del grupo te quiere ir a escucharlo Para ver si estás en el nivel De lo que está pidiendo el grupo Oye Que quieren venir aquí a mi casa No hay ningún problema Digo porque es más fácil que vengan a mi casa Y aquí Y Esa vez llegó Marco Corona Llegó Mario Mendoza Y llegó Marco Gil Que Marco Gil Es ahorita el bajista de maligno Y que fue también bajista de toxo Llegan a la casa Y me dicen Y me dicen bueno pues A ver dale Pues aquí tengo mi Le digo Aquí tengo mi librito Este Si quieren una rola de Zeppelin Pues yo aquí tengo mis partituras de Zeppelin Estos güey Estos güeyes así como que se vieron Así como que La chinga chinga que anda con este banco Como que partituras güey Porque la mayoría eran líricos no Digo no güey Pues es que Como yo estudié en la escuela güey No nada más me Me dediqué a sacar las rolas de oreja A mi se me da mucho sacar las rolas de oreja Pero Le hice caso a un amigo güey Que fue el que Me prestó su primer batería Mi primer batería Y el siempre me insistía mucho En que me metiera a la escuela Me insistió tanto Que por el me metió a la escuela Entonces Por eso leo partituras Por eso Porque el fue el que me encantó A ver Pues toquete A ver pues toquete Tal de cual Pues ahí va Así un pedacito O era Black Dog O era la que fuera No pasaron ni Yo creo que tres minutos No sé Y el mismo Marco me dijo No sabes que Mira güey yo creo que por ellos No debe de haber ningún problema Pues bienvenido a la banda Muchas gracias Y que buena onda que Le hiciste caso a Fernando Porque si hace mucha diferencia Un cabrón que lee Claro Marco también leía Y todo Mario también El empeclado también Era leído Pues prácticamente Todos los que estábamos ahí Era raza Que habíamos pasado Por escuela de música Entonces Eso te da otro Otro nivel Otro cimiento Con ellos Empecé a trabajar A partir del 96 Y Hicimos Pininos Grabamos un disco Era un disco Era un CD doble Que originalmente Lo grabamos A finales del 96 Y principios del 97 Todo esto porque Marco Al estar en Los Angeles Él tenía Esa maqueta De esos dos CDs Que él quería hacer Lo tenía grabado A nivel demo Se lo había mostrado a un gringo Y el gringo se había enfrentado Tanto con la música Que le había financiado La grabación Incluso le había facilitado dinero Para comprar el instrumento Con la intención De que cuando llegara A tener el disco Se lo dieron Porque él era Tenía una 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 ¿Cómo se llama? Una 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 casa de 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 música ¿No? Donde él distribuía Donde él tenía Su 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 Sequito De gente Estaba pendiente De su sello Que era lo que pecaba ¿No? Tuvimos problemas Ahí con 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 la grabación No No quedó A la altura De lo que nosotros queríamos Ese disco Lo grabamos con En el flaco dios En un estudio Para allá Para la carretera Se llamaba Apex Estudio Se lo mandamos a A nuestro amigo Allá en los ángeles Y él sinceramente Nos dijo El disco No está a la altura De lo que De la música Si ustedes quieren Así lo saco Pero yo les recomiendo Que mejor No porque No van a recibir buena crítica Va a haber problema ¿Era de covers? No Era música original Era música 100% original No había ningún cover Ahí ¿Cómo se llamaba esta banda? Codice Codice A la altura Habíamos tenido Problemas con la producción Que nos habían pasado detallitos Había partes donde la batería Estaba desfasada Cosas que dices No O sea No Vaya Errores que no los puedes permitir A la hora de sacar un disco Entonces Decidimos no sacarlo Y guardarlo Hubo problemas en la banda Nos desbandamos Marco y yo Mantuvimos el proyecto Siempre En el En el año del 98 Este Volvimos a A integrar otra vez a la banda Se vuelve a integrar otra vez Mario Mendoza en los teclados Pero ahora traíamos un nuevo bajista El nuevo bajista Este Arturo García Era un puente que había salido De la licenciatura De La uni De músico Y él traía una convocatoria en la mano Que decía Que con arte Podía financiarte Tu disco Tenías que presentar Tu disco Tu demo Para meterlo a un concurso con arte Y a lo mejor Tu ponías ahí Que era lo que necesitabas Todo Tu Tu Escrito Explicando paso por paso Que era lo que ibas a hacer Y con arte te decía Si le entraba o no le entraba Y lo metieron Lo metimos Y nosotros decíamos Que necesitábamos Para poder atrasar Necesitábamos 120 mil pesos Porque era un proyecto de dos y discos En el 97 Eso ya fue en el 98 98 99 Resultó que el disco de CODI se salió premiado Junto con otra cosa Osea otro Otro ganador al lado de nosotros A nosotros nos dieron una beca de 100 mil pesos Y nos dijeron No pues es que Ustedes son los buenos no? No Con arte Con arte Eran tres jueces Uno de esos jueces era Arnulfo Canales Arnulfo Canales Otro maestro Que se apellidaba Nerio Y otro maestro Que no me puedo acordar Como se llama Maestro de música? Si Maestro Nos facilitan la lana Y en el 99 Ahora si ya Lo volvemos a grabar otra vez Nos metemos al estudio del Sony Station Y ahora si ya en forma Con Con el abuelito Gonzales Oscar Gonzales Ya ahora si ya pudimos Este Regrabarlo bien Regrabarlo bien No supiste quien era el otro disco que ganó? El otro disco era Era un cuate que se apellidaba Martines Me acuerdo mucho porque Cuando estabamos ahí Un peladaso wey Muy buena gente El hacía música Este De folclor Porque 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 En el 98 Meten Mamíferos habituales Ya habían pasado tres pasitos de la banda Con tres alineaciones distintas Pero ellos habían grabado Tres o cuatro rolas en cada generación de la banda Que fueron tres generaciones Y ganó O sea quedó Les dieron el financiamiento para mil discos Pero ellos ya tenían la grabación Ya no me apartaba hacer la máquina Acá era lo mismo O sea la onda del proyecto es Yo te financio Tú haces la grabación Pero me tienes que entregar Cierta cantidad de discos Pues no había bronca no? Nosotros nos encargamos de todo Incluso yo estuve ahí persiguiendo Al Al cabrón de la imprenta wey Para que hiciera bien la portada Que no quedaba bien Que quedaba muy verde Que quedaba muy amarilla Que quedaba muy negra Que Fue un peleadero ahí wey Por todos lados wey Pero El orgullo de nosotros Es que lo hicimos nosotros desde abajo wey Y nadie nos dijo cómo hacerlo O sea nosotros lo Lo averiguamos wey Incluso Todavía tengo muy presente wey Cuando fuimos A la casa de un cabrón Que era el que vendía La cinta de dos pulgadas Porque teníamos que comprar Cintas de dos pulgadas No había de otra Entonces tuvimos que comprar Cuatro cintas de dos pulgadas Porque cada cinta duraba media hora Y como el proyecto que traíamos Era de dos horas de grabación Cabrón O sea que Dos CDs Era un chingo de música Y era música Con 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 rollo sinfónico O sea Que no nada más era guitarra bajo batería y teclados Estábamos agregando muchos teclados Estábamos agregando orquestación Claro todo esto Un chingo Es ampliado Pero No dejaba de tener la dificultad O sea La bronca ya estaba Entonces Digo Cada quien en su departamento Creo que Hicimos Mucho 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 A total de 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 que no se nos fuera de las manos Y Ahora si poderle decir A A nuestro amigo Los Ángeles Que se llama David O'Greza Street Decirle Oye sabes que Ahora si Aquí esta el CD Como Lo pediste Con su portada Bien grabado Y el juez Como O Ese disco Se lo Se lo mandamos Fue un pedo Porque Lo mandamos Maquilar a Estados Unidos Y luego Lo tuvimos que pasar De Estados Unidos Para que Lo tuvimos que pasar De contrabajo Entonces Este Ya te imaginaras Ya los detalles No te los doy Porque luego me meten Al guache Pero Ya te imaginaras Que lo pasamos Hasta por debajo De los sobacos Acá Acá Lo Lo trajimos Lo armamos Se los entregamos A este cuate En Estados Unidos Fuimos a A Posteriormente En el 2000 Fuimos a A A un festival de progresivo Que el mismo organizaba En Los Ángeles Que se llamaba El ProcFest Que Mucha gente Decía que era Un festival Un festival Un festival Así muy prestigiado En En Estados Unidos Porque Llevaba Bandas de todo el mundo Y Era algo que estaba así Super cuidado O sea En cuestión de sonidos En cuestión de Que grupos Que iban a invitar Nosotros Fuimos el primer grupo Mexicano En la historia del ProcFest Que habían invitado Estados Unidos A Los Ángeles Que se tocaban Entonces Traíamos una pinche responsabilidad Cabroncísima O sea Gente como Como Caz Que son los responsables Que hacen el Baja Pro Este Sabemos que Estuvieron años peleando En un lugar ahí Y nunca se los vieron Gente como Iconoclasta También O sea Fueron Compañeros Que cuando nos los topamos Nos saludábamos muy bien Compañeros músicos Al final de cuentas Pero sobre todo Que no había ese rollo De envidia No había ese rollo De Ay es que Yo merezco más que tu O Cosas así Al contrario Con ellos siempre fue todo Muy cordial Y las cosas se dieron así Fuimos En el 2000 Tocamos Creo que dentro de todo No nos fue mal Nos fue bien Posteriormente En ese mismo Año Fuimos a tocar Al Baja Pro En ese mismo 2000 Y Y también Este Nos llevamos ahí La sorpresa de mucha gente Había Gente de todo el mundo Que nos estaba escuchando Y no daban crédito Que unos Rancheritos mexicanos Estuvieran tocando Large Tongue Sin Aspic De King Crimson Como es Con las notas Con La orquestación Con todo Habíamos sacado Todo nota por nota Lo habíamos sacado así De fe a pa Y este Y a más de uno Lo sacamos de onda Entonces Recibió una muy buena respuesta Desgraciadamente Por el rollo del progresivo Sabemos que no es un género Que mueva las masas O Que Económicamente Te ayuda mucho A solventar tu vida Como todo En el rollo artístico Mucho De lo que empleas Es amor al arte O Yo Sacrifique Tiempo Dinero Esfuerzo Sudor Muchas cosas Pero Porque Me gustaba mucho el proyecto Digo Marco Corona Es mi amigo De Ya casi Ya casi 20 años Cabrón Es un cabrón Que yo Respeto un chingo Porque Porque Como compositor Es un cabrón Que Ninguno de los güeyes De aquí Yo le he escuchado Si 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 Que pasó Mira Si Si Dile que Tienes ahorita dobles En algún lado Mándale Alguien Que se Que les habría urgencias Una vez Si Si Te ocupas David Lo puedo continuar No 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 esta bien Si Digo el nivel de composición Que tiene Marco Es Un nivel de composición Muy sobresaliente Muy por encima Del medio Lo escuché en mucha raza, componiendo, haciendo y deshaciendo, pero el nivel que tiene Marco está muy por encima de todo. Y aparte como persona, hicimos muy buena aquí Miquel y yo porque él tiene una forma de trabajar que a mí ahorita me ha ayudado mucho. Es una disciplina. Él venía de Los Ángeles de haber tomado un curso de verano con Robert Fripp, que se lo había ganado porque había una convocatoria en la cual invitaban a la gente, a los músicos, a que tomaran un curso de verano con Robert Fripp. Pero el único requisito nada más es que tenían que poner en un escrito por qué querían llevar ese curso y las personas iban a ser escogidas. Pues él lo que puso ahí es de que él le gustaba trabajar la guitarra clásica, trabajaba con dedos, más sin embargo respetaba y admiraba mucho la técnica de Fripp de la CUP. Y él quería aprender, aplicar esa técnica de la CUP para lo que él estaba manejando, que era, en este caso, guitarra clásica y... Y yo creo que... me quiero imaginar que Robert Fripp cuando lo oyó, yo digo, no, pues este, voy a él, ya, 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 ya para acá. Y él estuvo entre varios, no fue el único, ¿no? Pero muchas cosas de ahí le quedaron y como que le abrieron la mente La cosa de, primero, no hay imposibles Si tú tienes una intención de ser buen músico y tienes habilidades y tienes dones Hay que regresarse, hay que hacer lo posible por tal de ser grande Cuando yo entré a la escuela de música, yo no quería ser uno más del montón En realidad es que de mi generación yo fui el único que quedé Todos los demás se fueron saliendo, no aguantaron Y sí, era muy difícil, era muy difícil El nivel de la escuela de UR de música era muy demandante, muy demandante Eran estudios diarios de muchas horas, sacrificé muchas horas De juegos con la raza, de salidas, de intentar estudiar O sea, me tenía que levantar temprano y empezar a estudiar porque si no, no me rendía Yo te estoy diciendo que yo llevaba en la escuela tres o cuatro materias Y con esas tres o cuatro materias tenía suficiente para hacerme abuelos todas las semanas Era una cosa que nadie me la puede creer, pero yo lo viví, yo estuve ahí Nada más es que hemos pasado por el rollo musical, sabemos Que dominar un instrumento no es un papatrito Hay que meterse Sobre todo si tú tienes una idea clara que es lo que quieres Si tú lo que quieres nada más es disfrutar Bueno, pues nada más si te la llevas tranquilo, no pasa nada Pero si quieres destacar, hay mucha competencia Todavía a estas alturas El hecho de que me haya tocado la suerte de estar once años con el inspector Que ese ya es un boleto aparte A mí me llama mucho la atención y me da curiosidad porque digo Bueno, es que habiendo tantos músicos aquí en Monterrey Que curioso que al final de cuentas lo busquen a uno Muchos te pueden decir, no, pues es que tú eres el mejor del planeta Pero tú sabes bien que nadie es moneda de oro O sea, para algunos eres el mejor y otros eres el peor Y aquí el punto medular es que no te creas todo lo que te diga Nada más porque te lo diga Lo bueno y lo malo Y la cuestión es no aflojar el trabajo y seguir haciendo el trabajo Hasta que, hasta que llega un momento en que alguien por ende lo reconozca Y te saque de donde esté ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Como te decía ahorita, trabajando con Jódice Hubo muchas experiencias muy buenas Tocamos en Baja Pro, tocamos en el Proc PES Tocamos en el MEX Pro también en el 2000 Compartimos escenario con grupos de talla internacional Estamos hablando de Leorme, estamos hablando de Banco del Mutosuporso Hablando del grupo holandés Super Sister O sea, estamos hablando de grupos de talla internacional Que no es cualquier cosa Tocar al lado de esos cuates, no cualquiera No es tanto, por darme la coba de que soy muy bueno No, no quiero decir eso Pero lo que quiero decir es que eso nos lo ganamos porque lo trabajamos Porque estudiamos, porque estuvimos encima Porque lo buscamos, porque teníamos ideales Queríamos, queríamos salir del montón No queríamos ser un grupo más Desgraciadamente, como te decía ahorita en el progresivo Es muy difícil sobrevivir Las personas que sobreviven es una O tienen un éxito avasallador, güey, con los discos Y se hacen millonarios de... O dos Tienen padres que les pueden solventar su carrera O tienen la vida hecha Y tienen el tipo para hacer eso y más En el caso... En mío... Mis papás, este... No eran gente que tuvieran... Las grandes sumas Pero no vivíamos mal tampoco Pero... Tú sabes bien que... Uno tiene sueños Y no puedes vivir solamente nada más de los sueños Tienes que aterrizarlos y tienes que trabajar En una ocasión Después de... De andar ahí con códice Entre que ensayando y practicando Y que de... Que ya había bajado un poquito el furor De todos los... Profes Y mexperen... Mex... Mexpros Y todas estas cosas Y me habla... Chuy Arriaga de Inspector Y me dice... Oye, ¿sabes qué, güey? Lo que pasa es que tenemos un... Un evento... Chuy y yo éramos amigos de... Hace muchos años Entonces... Porque teníamos una cosa en común Que nos gustaba mucho el fútbol americano Entonces... Nos juntábamos todos los lunes A ver los juegos de fútbol americano Con la excusa de ver el fútbol americano Porque en realidad la excusa era... Era pistear Agarrar el caguama Pero Chuy yo sabía que Chuy estaba haciendo Algo con Inspector Ya tenían un disco que habían sacado Que era un disco que habían hecho En el 96 o 97 por ahí creo No recuerdo muy bien... Hay... Hechos... 96, 97 por ahí Y pues él decía... No, güey... Pues es que yo necesito un... Un baterista en forma, güey... Este... Porque pues el que tenía, güey... Pues ya no está, güey... Y... Y... Tengo una tocada en Durango Y es con contrato Y si no nos van a meter a su parte... Pues necesito un paro Que nunca venga Y accedí... Trabajamos unas semanas sobre las canciones Era un género totalmente nuevo para mí Yo nunca había tocado Scanny ¿Qué año? Eso fue... El... La tocada fue el 13 de agosto del 99 13 de agosto del 99 Y... ¿Ya estaba Big Jave? Ya estaba Big Jave, sí Big Jave incluso... Este... Hubo unos reacomodos ahí desde el primer inspector Yo vine siendo como el Mark 4 de bateristas En fin... El cuarto baterista Y dentro del rollo de los vocales Creo que ya había estado otro cuate antes ahí Y luego ya siguió Big Jave, ¿verdad? Y una chava también Sí, incluso la chava esta, Bernie Fue esposa algún tiempo de Javier Y luego... Sí, tuvieron problemas y... Y la chava... Empecé a salir con el baterista De la banda Y luego los dos se salieron Y... Total, bueno Este... Entro yo Cubro el evento ese Era que iba a ser en Durango En un lugar que se llamaba La Mazacuata Que ya no existe, por cierto Fue un 13 de agosto De... 1999 Después de ahí Chuy me dijo Oye, pues mira La plaza de batería está libre Si quieres entrarle Entrale Total, este... Dije, pues por qué no Empecé con estos cuates a tocar Al lado que también iba y tocaba Con... Con... Con Kodice, ¿no? Nunca dejé de tocar con... Con Kodice Pero, pues ya las prioridades estaban empezando a cambiar Porque... Yo tenía Kodice Tenía inspector Tenía clases de batería O sea, tenía... Trabajo en forma Y aparte... El ejercicio Y... Haz de cuenta que estaba haciendo mil cosas a la vez ¿Sí? ¿Bueno? Sí Ok, me aguanto un poquito Ahorita ya me comunico con él Sí, sí, sí Ahorita lo marco por ahí Oye, si quieres, este... Ponemos en pausa aquí Y en otra entrevista hablamos de lo de inspector ¿Va? 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 ¿Qué va? Para... Porque lo de inspector es... No... Sí, lo han detallado y... Y para agarrar aire un poquito Hasta con madre Me gustó mucho que profundizaste En tu infancia En tu... Es que... Tu descubrimiento De la música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!